Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Y a mí no hay las noches y no encuentro nada Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y rogaré, rogaré y al cielo pediré Esto va a llamar chiquitito Y ese coro Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ay, traicionera Y ese coro Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy me traicionerá aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¿Sabes qué? Mejor ya no te ruego por tu alma Mejor vete lejos ¡Ay, llorada! ¡Ay, ay! ¡Ay, llorada! ¡Ay, llorada! ¡Ay, llorada!